Bueno, la verdad que después del partido con la selección argentina, fuimos trabajando, metimos más cositas que queríamos nosotros. Hoy fue un partido donde el equipo rival por ahí nos tuvo un poco más la pelota, no nos lastimaron nunca. Sabíamos más o menos que nos iban a hacer eso y bueno, optamos por meterle por ahí una presión desde arranque, pero bueno, por ahí no se dio. Después, bueno, optamos por los cambios, les juntamos más gente en el medio, recuperamos y salimos más rápido. Pero bueno, ellos no nos criticaron, no nos llegaron nunca. En el primer tiempo también creamos dos o tres situaciones de Bord, una de Javi. La verdad que fue un equipo nuestro ordenado, sabía lo que nos iban a proponer, sabíamos lo que nos iban a proponer el otro equipo, pero nosotros no nos teníamos que desesperar. Sabíamos que las oportunidades las íbamos a tener y cuando llegaba el gol se podía abrir. Y dicho y hecho fue así, así que bueno, por suerte se terminó ganando un partido más que difícil. No, la verdad que muy contento y además de la felicidad lo tomo con mucha responsabilidad. Sé que tengo una edad muy corta, tengo pocos partidos, pero siempre trato de, cuando los grandes me vienen a dar un consejo, trato de asesorarme también mucho por ellos y también estoy muy cerca de los más chicos, los chicos que van subiendo también, que yo estuve mucho en el lugar de ellos, hace ya casi tres años que estoy en el plantel, así que si siempre necesitan un consejo, por ahí nos animan a consultar a los más grandes, vienen y hablan conmigo y siempre estoy para darles una mano. Buenas tardes, muy contento, muy contento. La verdad que en lo personal es importante que se haya visto así, yo me sentí bien y después muy contento porque como dije recién, venimos trabajando hace bastante tiempo para esto y considero que salió bien. Con aspectos a mejorar siempre, todos los partidos se busca algo para mejorar, pero creo que vamos por buen camino y arrancamos. De nuevo, lo pusimos a Chaco como para tener un poco más de ataque por las bandas, pero bueno, después a medida de que iba pasando el partido nos íbamos dando cuenta de que necesitábamos meter un poco más de juego que gente en el medio para sacarle la pelota y atacarlo. Fue así, de hecho vienen los goles así, de esa manera. Metimos más gente, le sacamos la pelota, ellos no nos eran profundos, no nos eran directos, era un juego que se veía, que se veía y nosotros lo podíamos contrarrestar. En el primer tiempo no se pudo, pero en el segundo sí.